Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy el Gergergero con una nueva información de Dragon Ball Super Si, que tenemos aquí, un pequeño spoiler del manga numero 4 de, numero 4? Si, numero 4 de Dragon Ball Super O 5, no se, bueno, pues ya tenemos el nombre del personaje femenino que se parece a Wish Y ya tenemos que relacion tiene Bills con Champa, bueno, si quieren saber, ahi les va, si no, pues cierran el video Champa es hermano gemelo de Bills, asi como lo oyes, son hermanos gemelos, son polos opuestos Por eso que es un poco genial eso que estabamos escuchando hace tiempo, de que podia haber polos opuestos de cada uno de los personajes de Dragon Ball En este caso Goku o Vegeta en los otros universos Pues bueno, tambien se dice como se llama esta chica Esta chica se llama Bados y es hermana de Wish Asi como lo escuchas, es hermana de Wish y se llama Bados Aqui te voy a dejar un link de esta imagen para que tu la puedas ver Seguido del spoiler del manga Que proximamente va a salirme Aqui esta todo el spoiler del manga Y otra situación que se me olvidó decirles El nombre del Super Saiyajin Dios Azul Fue cambiado a Super Saiyajin Azul Asi nomas, Saiyajin Azul Por el creador de esta técnica Supongo no que es Whis Fue el que los entreno a Goku y Vegeta Pues se les pone el nombre de el Saiyajin Azul Solamente a secas el Saiyajin Azul Bueno, les voy a dejar este spoiler Del capitulo del manga El cual esta trayéndose muy chingon Porque va muy adelante de la historia De Freezer Osea este capitulo va mas alla de lo que Es la batalla de Freezer vs Goku Mas alla, mucho mas alla De lo que hemos visto en el anime De Dragon Ball Super Y de lo que veremos proximamente En el mes de noviembre Bueno amigos, eso ha sido todo Espero esta informacion les haya gustado Yo he sido su amigo Refrejero Y me encantaria que me dejaran un like Comparte el video Y nos vemos hasta la proxima Namaste